Se viene, chavales. Prepárenos. ¡Mundiel! Aquí tenéis el pu**o Disney Pichas. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué ganas tenéis de ver esto! Lindo muñeco de pino, si mentiste crecerá el pepino. El tocaje latinoamericano es mejor que el de España. ¿Sos un boludo? Pues empezamos bien la parodia. Sí, qué buenos efectos visuales. Me refiero a que los amigos latinos se van a mosquear. ¡Oye, Nari! ¡El pito es para mí! ¡Casi me saco un ojo! Princesa Yasmín, ¿eres...? ¡Venga, va, espabila, tío, que tengo que ir al Ikea! Un mueble del Ikea. ¿Por qué? Porque tengo ganas de montarte. ¡Ni, salvao! Pues le bien las instrucciones. A ver si me encuentras el Kittoris de una vez. ¡Hasta el coño ya! Adiós, John Smith. Llámame cualquier día. De acuerdo, Domingo. ¡Hostia! ¡Scar! ¡Ayúdame! ¡Omate! Hasta los huevos de tantos remakes. A chupar Alive Action. ¿Sabes cómo es un exorcismo inverso? ¿Cómo? Cuando el diablo le ordena al cura que salga del niño. Marta, no para que mi vida le doy like por ese comentario. ¿Dónde pongo mi té? ¡No! 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 ¡Hola, qué buena! La mala suerte es el malo de Mulan. No, que va. Ojalá. ¡Es el chocas! Entonces suéltanos, esto no es un juego. ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Creo que mi abuelita Coca podría ser tu hija. ¿Querrás decir coco? No, Coca. Niña, ¿quieres droga? ¡Lolo! ¡Hostia! ¡Corre! Que llegarás tarde al bucate y te lo echarán en cara. ¿Qué hagas tú hoy? ¡Garetas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenas tardes. Hello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ningún afternoon. Aquí tú hablas español. ¡La jueza! Es todo un programa en español. Caso cerrado. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¡Caso cerrado! ¡Qué bien traída esta! Quiero despechada a loca. Aquí con un problema. ¿Qué hallo? ¿Para qué le descubriría a Rosalía? Chica, ¿qué dices? ¿Es esa mi Pocahontas? Curum, mera, turukmacto. A mí háblame en cristiano, que soy de pueblo. Pues bueno, yo soy TikToker, pero también estudio. Estudio marketing y publicidad. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? ¿Cuál? Que el terremoto ensucia. ¿Y el volcán? ¡La mamá! ¡Aaah! ¡Malísimo! ¡Asno! Que no se calla ni para atrás. ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? Oye, pero falta mucho. ¿Puedes dejar la puta nubecita esta y decirme cuánto falta para llegar? ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? ¿Es esa mi Pocahontas? Abuela, soy yo, Pocahontas. Creo que me he descargado la versión porno. Pues me ha puesto caliente como un horno. ¡Ella, hazme un muñeco de nieve! ¡Hazlo tú, que ya tienes pelos en los huevos! ¡Mondieu es verdad y qué pedazo de po... Toma. ¡Mondieu! Hoy hemos aprendido que el demonio es débil. Y la semana que viene aprenderemos a imprepar. ¡La voy a machacar! Yo solo quería que me hiciera un muñeco de nieve y mala tía estúpida y me tira bolas. ¿Tú qué opinas, espejito? ¿No es lo mismo ver blancas bolas de nieve que ver a Blanca Nieves en bolas? ¿En qué estabais pensando, marrano? ¡Hostia, qué bueno! Mudo ideal que solo sepa escuchar que me deje cantar hasta acabar. Y se tira. ¡Hostia! Pues tan mudito no era. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero ser negra. ¿Es que nadie va a pensar en los fanes? ¿En los momentos de esto? Te voy a quitar el blackfacing de un sopapo. Me tienes negra. Y me pongo bien... ¿En qué se parecen? Un necrófilo y un alcohólico. Verás. ¿En qué? ¿En qué no le dicen que no? A una bien fría. Un muro ideal. ¡Toma! ¡Hala! Ya están los tulitas dejando glafitti. ¡Que gane el mejor! No es lo mismo llegar el primero a la meta que el que primero llegue a la meta. ¡Adiós! Abre el corazón y lo entenderás. Vale, ya lo he abierto. ¿Ahora qué? ¿Por qué le hacemos caso a un árbol? Tengo una pasión que es de Gavilanes. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. ¡Hazme tuya, pinche huevón! ¿Qué te pasa? ¿No hacemos unos sutillos? Pues venga, vamos. ¿Qué técnica usas? Voy a hacer la técnica Peter Pan. ¿Y qué técnica es esa? Hasta la campanilla. A mí sí que me tienes hasta la campanilla. Con tanta secuela de padre, no hay más que uno. Polines en el viento para ti. ¡Hola, Zazu! ¡Hola, Simba! ¡Arriba España! ¡Hola, Mufacha! ¡Mufacha! Vaya, deberían liberar a ese pobre animal de su sufrimiento. Y es que yo... Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Mi papá me cantaba esa canción. Soy tu papá. Si lo sabes, soy gana. ¡Bua! ¡Cántame, musas! Se ha acabado, tropichas más. Joder, ya ves. Por esta mierda, tanto esperar. Mejor el test. Es peor que Ita, Lormiguero. Y aún me dicen te pones callar. Sin particular. ¡Qué malo es! ¡Dios, qué malo es! No hay un chiste suyo original. Son de AliExpress. ¡Hola! ¡Qué malo es! ¡Y que cuentes de inifesión después! ¡La estaría de Nilo y de Spitz! ¡Qué barbaridad es esta! Si va de guays, lo canceláis. Se desuscribe, ponte una vez. ¡Se escribe con peta! ¡Ja! ¡Puede que eres! ¡Puede que eres! Ni si ten caprichas, va de DreamWorks pichas. ¡Odo ves que malo es! ¡Qué barbaridad! Llega un momento, ya no te escapas. El Disney Pichas 4 te lo ha pedido hasta el papa. Literal. Grande, que una. Lindo muñeco de pino. Si te vendiste crecerá el pepino. Ok, polilla. El doblaje latinoamericano es mejor que el de España. Tengo que poner la cara así, no me sé. Abogado, abogado. Yo soy un león un poco maricón. Vaya, deberían liberar a ese pobre animal de su sufrimiento. ¿Puedes dejar la p*** nubecita esta y decirme cuánto falta para llegar? ¿En qué se parecen? Un necrófilo y un alcohólico. ¿En qué? ¿En qué? Hola, sí, mierda, también. Coño, Toni. En fin, chico. Abuela, soy yo, Pocahontas. Es Jerónimo, Pocahontas. Le falta la pluma a mi alma. Quien lo huele, debajo lo tiene. Me encanta porque hago este gesto así como ella. Esta mujer me encanta. Ponte tú donde tú más quieras. Este hombre es Dios. Ponte tú donde... Ay, ahora voy adelantada. Cállate, 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 cállate. Que gane el mejor. Adiós. Es que nadie va a pensar en los fans. Es que nadie va a pensar en los fans. Es que nadie va a pensar en los fans. Va igual, Shockey. ¿Lo hacemos unos sustillos? Venga, va, espabila, tío. Soy tu papá. ¿Qué lo sabes? Me encanta. Digo polla. Mon dieu, es verdad y qué pedazo de pollo. Bien salvado, bien salvado, bien salvado. No ha llorado. ¿Qué ha pasado? Y es que yo... Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador. Mi papá me cantaba esa canción. ¡Qué pena trabarse con lo que tiene que costar llegar a esa nota aguda, tú! ¡Bof! ¡Qué pena trabarse con lo que tiene que costar llegar a esa nota aguda, tú! SON DE UNA VEZ O Spendial y Express ¡Bas allá de dilo! ¡Bas allá de dilo! ¡Bas allá de dilo y es tich! ¡Que se dedique a Twitch! Ni si te encaprichas. ¡Va! ¡Wingbroke tichas! ¡Fuerta mierda tanto esperar! ¡Hola! Mejor el 3 Que vuelves a cerrar el canal No Me he desuscrito Toma ¡Qué locura! ¡Bof! ¡Qué maravilla! De verdad H y de todos los que han hecho esto Fan absoluto ¡Qué grandes, tío! Bueno, poco se habla Poco se habla Del momento final El momento final En el que empiezan a pasar cosas y cosas Y cosas y cosas Ediciones que a lo mejor te has tirado 6, 7, 8 horas Para un clip que se van a ver No sé, se va a ver en pantalla Dos segundos O menos Y uno detrás de otro De otro, de otro, de otro Es increíble El currazo que tiene esto De verdad Luego ya Independientemente De la calidad de los doblajes De las cantadas De todo De las canciones De todo ¡Qué barbaridad de edición Y de todo, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Es que es increíble ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Bof! ¡Qué pasada, tú!